El cantautor y guitarrista puertorriqueño José Feliciano se presentó el pasado sábado 1 de febrero en la novena versión del Festival de la Leche y la Carne en el recinto Parque Shot en la ciudad de Osorno. Pese a la lluvia y al frío que invadían esa noche, fue capaz de llenar al Estadio Municipal Robén Marcos Peralta con su gran talento y voz, presentando un repertorio donde incluía temas de grandes de la música como Michael Jackson y algunos de sus más conocidos éxitos, entre los que destacan ¿Qué será? y ¿Por qué te tengo que olvidar? Con una banda de músicos de diferentes lugares, cautivó con todo su encanto y romanticismo al público sornino. Luego de su presentación, se dirigió al backstage del festival a cargo del animador José Luis Rodríguez y esto fue lo que conversó con la prensa. Me sentí muy bien, bien contento, lo único que no me gustó es que hace frío y las manos se me congelaron pero el público pues muy cálido, la gente me trató muy bien y yo cada vez que yo hago conciertos como en Chile o donde quiera me sorprendo la cantidad de fans que todavía vienen a verme. Con sus casi 58 años de carrera, siguen cantando con su música atravesando generaciones. Asegura que se siente joven, que aún puede cantar y tocar y que mientras pueda lo seguirá haciendo. Yo creo que sea la vocación que uno tenga, pues uno la continúa hasta que el cuerpo dice no más. Y bueno, pues yo todavía gracias a Dios estoy joven, me siento bien, el mercadeo para mí todavía existe, no he perdido el pelo, me siento bien.